Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Contasis Corp. Mi nombre es Giovanna Espinoza y en esta oportunidad el tema del día es Contratos de Trabajo. Comenzamos explicando qué es un contrato de trabajo. Bueno, un contrato de trabajo es un acuerdo voluntario entre una persona natural y una persona jurídica. Entiéndase por persona natural al trabajador y por persona jurídica al empleador, empresa u organización donde empecemos la relación laboral. Dicho acuerdo se comienza cuando el trabajador ofrece sus servicios, es decir, se subordina ante el empleador a cambio de una remuneración. Todo contrato dentro de una empresa inicia lo que es el vínculo de la relación laboral entre el trabajador y el empleador, estableciéndose de esta manera derechos y obligaciones para ambas partes. Y también se establece lo que son las condiciones laborales que tendrá el trabajador con el empleador. A raíz de ello podemos decir que el contrato de trabajo presenta tres puntos muy importantes, los cuales son la remuneración, lo que es la subordinación y también la prestación personal de los servicios. Ahora comenzamos a explicar acerca de los tipos de contrato. En el Perú existen diversos tipos de contrato, sin embargo son dos los comúnmente usados, las cuales son el contrato a plazo fijo o determinado y el contrato indefinido o indeterminado. Comenzamos explicando el contrato a plazo indefinido o indeterminado. Este contrato viene a ser tal como su nombre lo dice, es un contrato indefinido, quiere decir que el trabajador en sí tiene una fecha de inicio de contrato, más no tiene una fecha fin, es decir, de término de contrato. Esto se entiende de que solamente queda extinto este contrato a raíz de tal vez una falta grave por parte del trabajador para que el empleador pueda proceder a su despido. Cabe resaltar que este tipo de contrato se puede dar tanto de manera oral y de manera escrita. Sin embargo, el trabajador muchas veces al solicitar un sustento no lo tiene. Esto quiere decir que sí o sí el trabajador tiene que exigir lo que son sus boletas de pago para que éste pueda tener un aval o una garantía de que él está trabajando dentro de la organización, tal vez pueda ocurrir algún inconveniente ya sea legal o laboral, y el trabajador tenga como sustentar dicho hecho. Ahora pasaremos a explicar acerca del contrato a plazo fijo o determinado, también llamado contrato sujeto a modalidad. Este tipo de contrato tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Es decir, este tipo de contrato sí o sí tiene que ser de manera escrita y no de manera verbal, a diferencia del contrato anterior. A raíz de que el contrato es de manera escrita, el empleador tiene 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato para poderlo presentar ante el Ministerio de Trabajo. De no ser así, el empleador puede caer en lo que es una multa o una sanción. Este tipo de contrato tiene, es decir, el trabajador tiene solamente 5 años para poder mantenerse por este tipo de contrato. De extenderse a este plazo, el trabajador pasa automáticamente de lo que es un contrato a plazo definido a un contrato a plazo indeterminado o indefinido. Ahora pasaremos a explicar los tipos de contrato en los que se divide el contrato a plazo fijo. Son tres específicamente. Vendría a ser el primero, que vendría a ser el contrato temporal, donde pertenecen aquí los contratos por incremento de actividad, los contratos por necesidades de mercado y también los contratos por reconversión empresarial. Ahora viene el segundo tipo de contrato, que vendría a ser el contrato ocasional. Este contrato se divide en tres, en ocasionalidad, por suplencia y también lo que es por emergencia. ¿Qué debe contener un contrato de trabajo? La legislación establece que los contratos de trabajo deben contener por escrito los siguientes puntos. 1. Datos de la empresa 2. Datos del trabajador 3. La fecha en la que se iniciará la relación laboral y su duración 4. El tipo de contrato de trabajo que se celebra 5. El objeto del mismo Esto es, las funciones que va a desempeñar el trabajador dentro de la empresa 6. Las condiciones en las que se va a prestar el servicio, tales como el lugar, los días de la semana y el horario 7. El periodo de prueba 8. La duración de las vacaciones 9. La remuneración y 10. El contrato debe ser firmado por ambas partes ¿Pero qué pasa si es que nuestro personal es extranjero? Bueno, para este tipo de contrataciones para personal extranjero, el Ministerio de Trabajo ha propuesto dos tipos de condiciones que lo voy a pasar a explicar a continuación. El primero es si eres perteneciente a la comunidad andina ¿Qué quiere decir ello? Los extranjeros que pertenecen a la comunidad andina Por ejemplo, en los países de Bolivia, Colombia, Ecuador e incluso Venezuela Se ha creado lo que es la decisión 545 Este es un documento de las cuales a estas personas extranjeras de los países en específico que acabo de mencionar Les da todo lo que es las facilidades como un personal nacional Es decir, que tengan todos los beneficios por ley y que no hagan ningún tipo de Tal vez tanto trámite o relleno de formularios ante el Ministerio de Trabajo Sino que le dan diversos tipos de facilidades a diferencia tal vez de personas extranjeras de otros países Un punto aparte son los extranjeros que no pertenecen a lo que es la comunidad andina En este caso es un poco más complicado porque estas personas extranjeras lo que tienen que hacer es Registrarse dentro de migraciones, obtener un permiso para que puedan firmar un contrato Y también acercarse al Ministerio de Trabajo a rellenar una serie de formularios Esto también recae sobre los empleadores ya que ellos también tienen que llenar diversos tipos de formato Para lo que es la contratación de dicho personal Ambas consideraciones están regidas a partir de la Ley de Contrataciones de Personal Extranjero En la cual establecen tanto para las empresas nacionales y extranjeras Que deben tener un personal extranjero de máximo 20% del total de sus trabajadores dentro de la empresa Y también indican de que no debe exceder el sueldo de estos trabajadores extranjeros Del 30% del sueldo percibido por los trabajadores dentro de la organización Recuerden que es muy importante que cada uno de los trabajadores lea bien su contrato de trabajo Sobre todo la parte de las cláusulas donde comúnmente hay inconvenientes tanto para trabajadores y para empleadores Estos inconvenientes tienden a finalizar en tal vez una demanda o un problema judicial o laboral Para evitar ello es recomendable leer bien todos los puntos mencionados ya anteriormente en el presente video Para que puedan aclarar todas sus dudas y no tener ningún tipo de inconvenientes a futuro Y bueno, este ha sido todo el tema del día de hoy Espero que se haya podido comprender y se haya podido aclarar algunas dudas que tal vez se tengan Sobre los diversos contratos del tipo de trabajo Más adelante vamos a intentar profundizar en cada uno de ellos No se pierdan los diversos temas y contenidos del canal de Contas y Score No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Y también de suscribirse a nuestro canal de YouTube Eso sería todo por hoy, muchas gracias a su otra oportunidad